...con la zona de Alendín, la pintora doña Manuela Mora, la Escuela de Adultos de Alendín, por supuesto el excelentísimo Ayuntamiento de Alendín que nos honra a su alcalde con su presencia, la Asociación de Jóvenes y el decorador don Manuel Gamarra que nos ha hecho un verdadero lujo de escenario, como podrán ustedes observar. Sin más preámbulos vamos a presentar al grupo, a la rondalla maravillosa de Elja, Sierra de Almijara. Voy a empezar contando un poquito lo que es la trayectoria de esta rondalla. La rondalla Sierra de Almijara nace en el año 2006, como acompañante de la agrupación folclórica municipal de Elja, lo que eran los antiguos coros y danzas. Con las interpretaciones de danzas autóctonas, sevillanas, rumbas, bandango, etc. Y con el acompañamiento con la UD, bandurrias y guitarras, siendo subvencionada en su totalidad el Ayuntamiento de México. Transcurrido un tiempo y gracias a la incorporación de los antiguos tunos universitarios y amantes de la música, se transformó en una verdadera orquesta de pulso y cuba, con interpretaciones tan singulares como la marcha turca, pokurri de música clásica, alhambra, pepita crey y muchas más. En esa época se grabó un disco doble de música popular Andalusia, música clásica y rostralia. Debido a la ausencia de varios componentes y también a la incorporación de nuevos músicos, especialmente cantantes, como aquí podéis ver, nos falta una chica que no ha podido venir, que con anterioridad habían tenido experiencia en grupos tanto individuales como en conjuntos musicales, se transformó en lo que hoy es, después de 12 años, la rondalla Conjunto Música Sierra Lujara-Benerja. Desde su inicio han actuado todos los años en el tradicional concierto de Navidad, donde cada año incorporan nuevos temas, siendo por parte el repertorio muy variado, desde música clásica, también ha metido rock, copla y pop. Mira dónde han llegado. Interpretando y adaptando temas de nocedades, Abba, Albano, Camilo Sexto, Francinatra, el procurado. Para esta ocasión de hoy se han seleccionado varios temas que abarcan varias modalidades musicales, donde se ha incorporado desde el año pasado lo que es el piano y la batería, el cante no se tenía. Voy a contar un poco de historia. Antes pues no teníamos un director oficial y ahora tenemos un director oficial. Ante todo pues entre ellos se componía la canción, se interpretaba, se ayudaban entre todos. Pero realmente sin la ayuda y dirección de Antonio Urbano, este chico de aquí, Antonio saluda. Pues creo que no hubieran salido tan bonitas las canciones. Antonio Urbano es un creador de la música y además le encanta. David. Por ello realmente ya sí que tenemos director oficial, nuestro Antonio Urbano. De aquí nuestro agradecimiento por su dedicación y trabajo a Antonio. Igualmente queremos agradecer vuestra asistencia a este magnífico teatro-sala de concierto de vuestro pueblo. También la invitación realizada por el grupo Montevive y por supuesto al Ayuntamiento de Alendín. Muchas gracias. Mario Juan, el marido y esposo de nuestra querida Mercedes. Bueno, le vamos a hacer entrega a Juan, nuestro querido alcalde. De una placa conmemorativa de este homenaje, de este pequeño homenaje que le hacemos la agrupación y el coro Montevive de Alendín a nuestra querida Mercedes. Con ella va el corazón de todos y cada uno de nosotros y sobre todo nuestro entusiasmo porque era una verdadera artista y cantaba como nos habla. Muchas gracias. Juan. Gracias. 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 Muchas gracias, Juan. Buenas noches señora directora mujeres y hombres que integran el grupo de la rondalla Montevideo os doy gracias por este unidad en la sede y también os doy gracias porque sé que la queréis mucho tanto como ella también doy gracias al señor alcalde y a todo el público asistente y a la rondalla de San Lombreña por su aprobación perdón de NERJA y para terminar os quiero decir de todo corazón que yo daría parte de mi vida por qué este homenaje y estuviera Mercedes hoy aquí decidiendo y a usted que me ha hecho el día les voy a decir muchas gracias con el octavo festival de primavera con permiso de nuestra querida directora doña Lola Soler y me voy a permitir presentar si os dais cuenta aparte del coro y las cuerdas que estamos aquí nos acompaña un grupo muy entusiasta de flauna travesera de y un saxo en concreto son Carlos Antonio Miguel y Antonio y Javier vamos a empezar bueno de hecho nuestra directora ha hecho un compendio de canciones dedicadas exclusivamente a la primavera y todas todas las canciones que vamos a hacer seguro que van a hablar de flores y de cosas de esas vamos a empezar con Clavenitos es una canción compuesta por el español Gerardo Monreal con letra de Federico Galito en el año 1949 fue incorporada al repertorio habitual de todas las tunas universitarias de España el tema se ha llegado a formar parte del acervo cultural de todos los españoles del siglo XX quiere decir que la conoce todo el mundo a lo largo y también a lo largo de varias generaciones la canción ha aparecido en numerosas películas españolas y ha sido interpretada entre otros por los grandes tenores Alfredo Strauss Clácido Domingo y también por Fosilito y recientemente por David Bustamante espero que la disfruten y por favor cántela con nosotros si les apetece muchas gracias perdón 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 nos acompaña por Fosilito ¡Gracias! 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 Mis suspiras son de fuego y te pueden abrazar. ¿Qué quieres de mí, qué quieres de mí, el alba que yo veo que la dejo venceder? ¿Qué quieres de mí, qué quieres de mí, el alba que yo veo que la dejo venceder? ¡Gracias! 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 campos juveniles. Yo vi en la hoja temblando la franca lluvia tarde. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé, yo maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida, mi parada verita. Juventud nunca vivida, quien te volviera a soñar. Muchas gracias. Doña Primavera, viste que es primor. Viste el limonero y el naranjo en flor. Lleva por sandalia una ancha hoja y por caravana una fusia roja. Salí a encontrarla por esos caminos. Va loca de sole y loca de trino. Doña Primavera, de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo. No cree al que le hable de las vidas ruines. ¿Cómo va a toparlas entre los jardines? ¿Cómo va a encontrarla junto de las fuentes de espejos dorados y cantos ardientes? De la tierra enferma, en la espalda grieta, enciende los ales de roja pilueta. Pone sus encajes, prende sus verduras, en la piedra triste de la sepultura. Doña Primavera, de mano gloriosa, haz que por la vida derramemos rosas. Rosas de alegría, rosas de perdón, rosas de cariño y de exultación. Gabriela Mistral. Me gusta cantar de al viento porque vuelan mis cantarás. Y digo lo que yo siento, por todo grito con tu amanez. Aquí vine, porque vine, porque vine, a la feria de las flores. No hay perro que se ven, porque vine, porque vine, a la feria de las flores. No hay perro que se ven, porque vine, y cuando se ven, porque vine, a la feria de las flores. No hay perro que se ven, porque vine, a la feria de las flores. Y traigo pistola al pintor, y con ella voy un consuelo. Con su caballo requindo, ha venido de muy lejos. Y traigo pistola al pintor, y con ella la del suelo. Y atravesé las montañas, por el herido de las flores. Y a ver una rosa uraña, es la flor de mis amores. Y si otro quiere cortarla, yo la vi, dice primero. Y juro que debes robarla, aunque tenga jardinero. Y yo la hay de mi retras, mi alcalá, en el puerto de mi casa. Y si sale de jardinero, pues a ver, a ver qué pasa. Y si otro quiere cortarla, es la vi, y yo primero. Yo juro que debes robarla, aunque tenga jardinero. De amor, de los hierros de tu reta. 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 lindísima mafona no seas tan ingrana y amame la amatura la amatura como puedes y vivir tan sombrada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo familia, salud, gracias a todos. 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 Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.